La Línea del Deber La Línea del Deber La Línea del Deber La Línea del Deber Su licencia y su tarjeta, por favor. ¿Quiere salir del auto, señor? ¿Ocurre algo, oficial? Pues su salpicadera trasera está algo caída. Es un peligro. Venga, le mostraré. A lo que me refiero es... Díganle a sus amigos que bajen ahora. Hágalo con tranquilidad. Frank. Perry. Los necesito. Hágase para atrás. ¡De rodillas! ¡Las manos detrás de la cabeza! ¡Ya! ¡Todos! ¡De rodillas! ¡Las manos atrás de la cabeza! Blair está a Nueva Jersey. A todas las unidades del área, situación controlada. Pueden retirarse. Situación controlada. ¿Qué haces aquí? Cuando supe que eras tú, pensé en venir. A ver si aún respirabas al perseguir a estos sujetos a tu edad. ¿Qué tienes? Ah, como 300 o 400 kilos de pasto. Estaba tan baja la camioneta que casi le salían chispas. Estos sujetos solo necesitan un buen vehículo. Hubieran llegado a casa libres. Lo facilitan demasiado. Solo para ti, Phil. ¿Y vendrá siempre el sábado? Si el fregadero sigue goteando, Jenny se divorciará de mí. Me sorprende que no lo haya hecho. Es muy dura. Descuida, ahí estaré. De acuerdo. Cuídate. Sí. Bien, niños. ¿Quién quiere ver un truco de magia, eh? Vamos, todos a la mesa. Todo el mundo, muévanse. Vamos, es la hora de la magia. Se van a divertir. Admiren al sorprendimiento. Marshall Creek, Pensilvania. Tenemos un vaso con agua. Y aquí tenemos un segundo vaso con agua. Un tercer vaso con agua. El vaso está vacío. Y aquí, dos vasos vacíos. Tres vasos. Vacíos. ¿Qué pasó? Adivinen el truco. ¿Quién tiene hambre? La comida está lista. Muy bien, a comer todo el mundo, eh. ¿Quién quiere comer? Vamos. Somos esclavos de las computadoras, ¿saben? Sí. Estoy parado en la caja y yo, yo cuento el cambio adecuado. Sí. Sé por supuesto que 20 menos 11, 50 son 8, 50. Y todo lo que esta chica puede hacer es mirarme y decir, bueno, lo lamento, señor. La computadora dice que el cambio adecuado son 6 dólares. ¿Quiere que llame al gerente? Es pasmoso, es aterrador, eso es lo que es. ¿Pasmoso qué quiere decir? Significa que el país ha cambiado su cerebro y su poder de deducción y de razonamiento por chips de computadoras. Significa espantoso, hijo. Ah, como la ensalada de papá que es pasmosa. ¿Café? Todo es tiempo. Tiempo y precisión. Ahora repasémoslo. El tiempo en el que el personal vacía el efectivo estará abierta la caja fuerte y podrá sacarse el dinero en unos cinco minutos antes de que llegue el auto blindado. Pasarán entre 30 y 45 segundos para que doblen en Crawford. ¿Gregory? Por seguridad estaré en la esquina de Grant y Crawford. Cuando pasen por ahí, daré la señal a John. ¿John? Mis rastreadores de policía estarán en sus frecuencias en Portland, Cooperland y también en Main State. Si alguien pasa por ahí, lo sabré. De aquí. Sí, llevaré el auto seguro a tres kilómetros del pueblo por la ruta 9 detrás de una fábrica abandonada que encontré. Gracias. De nada. Ah, el auto de apoyo estará en el Autocinema. ¿Carol? No me gusta el asalto en los autos. Deben tener muy buenos motores y conductores. Cuando vayamos hacia el oeste, levantaremos un poco de polvo. Un punto más para los chicos buenos. Bien hecho. Si todas las revoluciones fueran tan calmadas como las nuestras, no morirían tantos. Porcala en Main. ¿Qué dices, Gregor? Sí, sí o no. Sí. John. Sí. Vamos. Al suelo, todo el mundo. Tú, al suelo. Tú, al suelo. Vamos, ¿qué esperas? Al suelo. A un lado, abajo, ahora. Todos al suelo. No se muevan. Vamos, todos al suelo. Al suelo. ¿Quieres morir hoy? ¿Quieres ser un héroe? Abajo. Vamos. Al suelo. Al suelo. Muy bien, jóvenes. No se muevan, ¿lo oyen? No se muevan. Eso es. Quietos. No me miren. No. Por Dios. ¿Viste eso? Voy tras ellos. Llama a la estación. ¿Vienes que dos hombres acaban de robar el banco de la séptima? Persigo una camioneta azul. ¿Aún faltan dos kilómetros más, Dicky? No, no, no. Está ya pasando la siguiente esquina. Oye, espera. ¿Qué, qué, qué? Es muy cerca. No, 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 no. Escucha, cambié la ubicación. Había gente trabajando esta mañana cuando dejé el auto. No nos dijiste. No tenía de otra. No hubo tiempo. Lo olvidé. ¿No olvidaste? ¿Cómo rayos puedes olvidar algo así, eh? Bueno, llama hasta por ahora. Tengo un sujeto persiguiéndome. Voy a tratar de perderlo. Debe ser policía. Pasa, no dispares. Pasa, no dispares. Dick, ya no dispares. No, no dispares. No dispares. No dispares. No dispares. Asumbramos disparar. Oye, estaba acercándose. Yo hubiera perdido. Te ahorré ese problema. El problema es que no pusiste el auto donde se planeó. Escucha, ya hablamos de eso. Es una excusa tonta. Apégate al plan. Oye, prepotente. Bueno, ya basta. Criticaremos esto en el foro apropiado. Ahora vamos por el auto y larguémonos de aquí. Bien, escuchen. Voy a necesitar fotografías de todo esto en Washington lo antes posible. Sí, gracias. Oficial... Milton. Milton. ¿En qué nos quedamos? Pues esos malditos abrieron fuego. Busqué bajo el asiento mi arma, pero me di cuenta que era el auto de mi esposa y no pude dispararles. Bien. Bueno, pediré que alguien le llame y tome su declaración. Y tal vez le muestre unas fotografías. Gracias. Es todo. ¿No deberíamos hacer algo? Pues estamos haciéndolo. Sí, claro. Discúlpeme. Bueno, no soy uno de sus federales entrenados, pero ¿dónde están los retenes? ¿Dónde están...? Milton, Milton. Estos sujetos hace tiempo que se fueron de aquí. Entiende, confía en mí y ahora hágase un favor. Olvide esto y lleve a su esposa a cenar para celebrar. ¿De acuerdo? ¿Celebrar? ¿Qué es lo que debo celebrar? ¡Casi entrego el equipo hoy! Pues la palabra clave es casi. Está caminando, hablando y su esposa no quedó viuda. Hasta recuperó su auto. Siento que fue un buen día. Oye, ¿las partes? Toma. Ay, no puede ser. ¿Qué? Compraste tubo de PVC. Es lo que el sujeto de la tienda dijo que usan ahora. Sí, pero desafortunadamente tu casa fue hecha antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué significa? Es tu pareja, Jimmy. Tú, dice. Tienes tubos galvanizados. Eso usaban. ¿Qué me dicen a mí? Reclámale a Clarice. ¿Cuál Clarice? La niñera de Gary. ¿Enviaste a la niñera? No tenía tiempo. Soy un detective. El deber llama. Debo trabajar. Debería saberlo mejor que nadie. Bien, el sábado compraré lo necesario y me iré a tu casa. ¿Gary estará ahí? Debe ser. ¿Por qué? Quiero enseñarle a componer un fregadero. Así, lento, pero seguro. Con el tiempo, te enseñará. Muchas gracias. Concord, Nueva Hampshire. Muy bien hecho. Con esto es suficiente. Habla el Frente Unido de Liberación. Se colocó una bomba en sus instalaciones y estallará en 45 minutos. Que nadie entre ahí. Avisen a las personas. Boston, Massachusetts. Tus terroristas favoritos avisaron de una bomba en una estación de compresoras en Nueva Hampshire. ¿A qué hora? 8.15. Un guardia tomó la llamada. Mantendrá el área evacuada. Bueno, si esto se hace con la precisión de siempre, todo acabará en un minuto. Dos semanas después. La vida en prisión no es vida. Sí, dímelo a mí. Sabes, me alegra haberlo hecho. El Che Guevara, los hermanos Berrigan, Malcolm X, todos ellos fueron a la cárcel. Es algo diferente en tu caso, ¿no crees? No. Sí, bien. ¿Qué ocurre? Tenemos compañía. Cálmate, Dicky. Guarda eso. ¿Qué estás haciendo? Si nos para, yo le disparo. Escucha, nuestros permisos sirven. Si nos para, yo hablaré. No hay problema. Ponle la guantera ahora. Tranquilízate. No, no te preocupes. Su licencia y su tarjeta, por favor. Claro. ¿Algún problema oficial? Hay mucho lodo en la licencia. No veo bien los números. Salga del vehículo, por favor. ¿Me permite revisar? ¿Tiene algo en la cajuela para limpiarla? Yo lo haré. ¿Qué te pasa? Entra al auto. ¡Tome y saque el coche de aquí o estaremos muertos! ¡Alerta! ¡Alerta! Le dieron a un policía en la carretera 27. ¡Demonios! ¿Por qué eres tan estúpido? Oye, escucha. Si quieres estar en una revolución, alguien tiene que morir. ¡Despierta! ¡Tú despierta! No asesinamos policías. ¿Oíste? Perfecto. Sí, perfecto. No más armas, Dicky. ¡Ya basta! ¿Oyeron? A todas las unidades me informaron de un oficial herido en el 118 de la carretera 27. Todas las unidades cercanas, por favor, respondan. ¡Oh! ¡Phil! ¡Phil! Oye, amigo, vas a lograrlo. Aguanta, ¿quieres? Aguanta. Vendrán enseguida. No te mueras. ¿Escuchaste bien, Phil? Vamos, amigo, vamos. ¿Qué hacen? Debemos salir de aquí. Tenemos que hacer un plan o algo. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Ves esa tienda? Tienen teléfono. Con suerte, Carol está en casa y tal vez venga por nosotros. Quédate aquí, mantén los ojos abiertos y la boca cerrada. ¡Y no trates de darle a nadie! ¿Hola? 5-5-5-0-1-6-5. Tenemos problemas, Carol. Debes venir por nosotros. ¿Qué pasó? No hay tiempo. Solo escucha. No estamos lejos de la línea estatal. ¿Recuerdas el sitio donde acampamos y Jamie encontró un... Nido de aves. Sí, claro, ya sé. ¿Puedo llevarlo a Jamie? No, déjalo. Estará bien. Es tarde. Se quedará solo. Dicky hirió a un policía. Voy para allá. Escucha, hijo. Debo ir por papá. Y necesito dejarte aquí, ¿eh? Sí. Cerraré la puerta con llave y no importa qué pase, no dejes entrar a nadie desconocido. Sí, volveré. ¿Quién lo encontró? Una de las patrullas. ¿Tocaron algo? No. Traerán la orden de cateo. ¿Qué tienes aquí? Una linda huella de una palma. Debieron tratar de empujar el auto. Del arma de fila, ¿eh? Debió tirar desde aquí. Al menos disparó un par de veces. Hasta que el maldito le dio fuera del chaleco. Ven. Ven. Un amigo trabaja con los federales. Vamos por él. Pienso que fue por venganza. Fil arrestaba a muchos traficantes en su territorio. El café está allá. Hay pistaches y comida en el gabinete. Pónganse cómodos. El apellido is Barry de la ley. La licencia es falso. El domicilio es un hotel de Connecticut. ¿Qué ocurre? Ese hotel. ¿Lo conoces? Está entre los diez principales. ¿Quién es? Raymond Levaser. Buscado por asalto a bancos en Nueva Inglaterra. Violaciones. Terrorista de izquierda. ¿Ves alguna conexión entre esto? Hace unos meses trató de conseguir una identificación falsa usando tracta de nacimiento en un lugar de Connecticut. El problema es que la empleada conocía el nombre y sabía que la persona había muerto. Llamó al comisario. Cuando llegó Levaser, empuñó un arma de nueve milímetros y corrió. ¿Del mismo tipo que usaron con Fil? En fin, escapó. Y como tu hombre, usaba el mismo hotel como domicilio. Llamaré al hospital. Mike, llamaste hace veinte minutos. Sí, lo sé. Soy el detective Garrett. Sí, gracias. No hay cambios. Pues no hay huellas de Carly's Berry. Veamos Levaser. No es la misma. Prueba con este nombre. Un socio conocido, Thomas Manning. Treinta y seis de Boston. ¿Qué? ¿Qué? Carly's Berry es Thomas William Manning. ¿Tu conductor? Gracias. Imprímelo, por favor. Te debo una, Mitch. Oye, Mike, debes saber algo. Este caso es enorme. Los hemos perseguido siete años. Todos los departamentos del noreste están activamente implicados. Te escucho. Oye, obsesión del FBI camina sobre cristales y no estuve aquí esta noche. Entiendo. Mike. Buen día, señor. Tengo información sobre el atacante de Phil. Jimmy y yo estuvimos despiertos toda la noche. Si pudiéramos revisar esto, podría irme a casa y cambiarme, darme una ducha, ir a ver a Phil al hospital y podría volver en una hora. Perfecto. Mike, no tienes que ir al hospital. No, en serio. Está de paso. ¿No me retrasará? Vamos a encontrar a estos sujetos. Mike, ven a mi oficina. Jimmy, tenemos que revisar ciertas cosas. Te presento al agente especial Gabriel Valentino de la oficina en Boston del FBI. Lamento mucho lo del policial a Monaco. Dijiste que tenías información, Mike. Sí. Sí, es sobre Thomas Manning y Ray Levasseur. Ya tenemos información de ellos. Pues genial, ¿no? Boston, ¿cierto? Sí. Fue la oficina de origen. Su primer crimen fue el bombardeo en la corte del condado de Suffolk en el centro. ¿Hace siete años? Más o menos, sí. Es mucho tiempo para rastrear un grupo, ¿no? Pues no este grupo en particular. Son muy sofisticados y evasivos. Solo digo que después de siete años estos sujetos no deberían andar sueltos asesinando policías. Detective, por favor. Yo sé que está muy molesto ahora, pero no hablaría yo de una situación de la que no sabe nada. Bueno, sugiero que si tienes preguntas pertinentes para el agente Valentino respecto a esta investigación, las hagas ahora. Agente Valentino, mi amigo, mi... excompañero, ha muerto. Y como policía en lo personal, voy a encontrar a ese homicida. Lo que nos diga será bienvenido. Ray Levaser es buscado por los federales. El y Manning se sabe que viajan con esposa e hijos. Hay otros en el grupo. Cualquiera pudo estar en el auto. ¿Son terroristas? Se hacen llamar el Frente Unido de Liberación. Supuestamente roban bancos para financiar su agenda política. Por lo que sabemos, no tienen relación con ninguno de los grupos más conocidos. SDS, Waterman. Levaser es un veterano de Vietnam. Pasó dos años en Tennessee por cargos de marihuana. Y Thomas Manning pasó cinco años en Massachusetts. ¿Es todo? Es todo lo que puedo decirles. Eso no es muy importante. ¿Le importaría que nuestros hombres investiguen esto como homicidio local? No, en nada. Mientras entiendan que nosotros llevamos la batuta. Oye, Valentino. Sí. Pueden llevar siempre la batuta. Pero no lo olvides, la estrella, al que asesinaron, era de los nuestros. De acuerdo. ¿Sí? No lo olvidaré. Mike, hemos trabajado más de 27 horas. ¿No crees que debemos ir a casa? Sí. Casa de Lavaser. Gormansville, Pensilvania. ¿Todo está bien? Más o menos. ¿Problemos en la casa? No nos quedamos a averiguarlo. Solo metimos ropa en una maleta y salimos. Dejamos todo lo que poseíamos en esa casa. Es la naturaleza de la bestia. No, Ray, no creo que sea así. Está bien, debemos hablar de esto. Debemos salir de aquí en menos de 24 horas. En medio de un tiroteo. Oye, oye. No voy a quedarme a escuchar sus estupideces al respecto. Sí, Dicky, me vas a oír. Nuestra agenda es atacar establecimientos. O sea, edificios. No personas. Ni policías. Oye, ¿los policías mueren? No por nosotros. Este asesinato fue desafortunado. Complicó nuestra situación y ahora tendremos más problemas. Pero pasó y no podemos remediarlo. Continuaremos. ¿Alguien no está de acuerdo con el hecho de continuar como siempre? ¿Y en considerar este incidente como una aberración? Necesitaremos efectivo. Patty se encargará de eso. Ahora, la realidad es que estaremos bajo más presión que antes. Entonces, necesitamos tomar medidas. ¿John? Alquilé una bodega en Bigmanton... ...con el nombre de Salvatore Bella. Es el nombre que uso ahora. Renté uno de cinco toneladas. Llevaré a Ray y dejaré sus documentos. Y... Patty y los niños podrán ir a Albany. ¿Pero y ustedes? Barbara y los niños pueden llevarse el camión. Nos veremos en Bigmanton. Por desgracia, la licencia de Eastbury está quemada. Eso significa que todas las demás están en peligro. Sí. Patty. Desháganse de todo lo que tenga sus antiguos nombres. ¿Gregory? Marqué la ruta con marcador de color. Como una de esas rutas que hacen los triple A. Al oeste por Pensilvania. Luego zigzag al norte hasta Ohio. Y volver a Bighamton por la puerta trasera. Genial. Bien. Tommy Carroll, esta reubicación nos costará bastante. Ocúpense de tener un plan bancario en Ciernes para finales de la semana. Necesitamos dar un golpe. Claro. Muy bien. Vámonos. 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 No te ves tan mal. Tú tampoco. Pasé la noche con los Lamonaco. ¿Cómo está, dona? ¿Cómo estaría yo si a mí me consolara? ¿Dónde está Gary? Lo envié a casa de los Heigen anoche. Qué bien. ¿Alguna pista? Casi. Resulta que los sujetos que mataron a Phil están en la lista de los más buscados del FBI. Un grupo terrorista de izquierda. ¿Crees que Phil lo supiera? Lo dudo. Creo que solo sabía que eran malos. La casa de Manning. Una orden de cateo oficial de Pensilvania. ¿Me dirás por qué tuve que volar hasta acá para conseguirla? Sí, el dueño de este lugar no localizaba a sus inquilinos y vino en persona a buscarlos. Se habían ido, todos excepto el perro. Estaba solo y aullando como loco. Había mucha basura. El dueño se enfadó, llamó a la perrera, la perrera nos llamó y... parece que la casa estaba alquilada a alguien de apellido Easterly. Easterly Itzberry. ¿Se parecen, no? Vamos a investigar. Lindo sonido, ¿eh? Sistema de alarma. Los romanos usaban ganzos. ¿Cómo lo sabes? Lo leí en algún lado. Terroristas clásicos. Es su estilo. Tenían prisa, ¿eh? Dejar al perro y toda su porquería. El lugar quedó oliendo alcantarilla. Es de un niño. Sí, son cosas de niños. Fotos de estrellas de rock, juguetes, dibujos. ¿Iban a la escuela? Mira lo que estudiaban. Frente unido de liberación. Me pregunto quién será el niño. El que vive aquí, con el tipo que vive aquí. O podrían ser dos personas, que no tienen nada que ver. Jimmy. Vaya, una libreta negra. Con nombres nada más y números telefónicos. Ellos son. Vamos. Me sorprende que el FBI no haya llegado. A mí no, no los llamé. ¿En serio? No. Estamos hablando de obstrucción a un caso, Mike. No. Obstrucción sería que hubiera llegado primero, sellado la casa y no dejarnos resolver nuestra investigación. Eso es obstrucción. Vamos a encontrar solos al asesino de Phil. Están fuera de su jurisdicción. Es ilegal. ¿Ah, sí? Apuesto a que el juez de Pensilvania que hizo esto no está de acuerdo. Oye, creí que estaba claro que era nuestra investigación. ¿Sí? ¿Y nuestra víctima muerta? Garret, diré esto por última vez, ¿sí? Aprecio tu pérdida. Es cierto. Y puedes investigar el homicidio del policía a la Monaco, pero en el proceso no podrás, no deberás impedir una investigación del FBI de un grupo terrorista que amenaza a docenas y no es que a cientos de personas. ¿Quieres trabajar en esto? ¡Bien! Pero si haces algo así de nuevo, te prometo que haré que te quiten el caso. ¿Estamos claros en esto? Te escuché. Bien. Y otra cosa. Si descubres algo, tienes que decírmelo. No creo que se refiriera a cosas como esta, una foto o esta libreta, ¿eh, Jimmy? Era un buen niño. Bien educado. Era adaptable. Lo lamento, no puedo decir más. ¿Tiene su fotografía? No. No vino el día que tomamos la fotografía. Le dije a sus padres que era el único día para eso, pero por desgracia enfermó. ¿Podría ser él? Es Tim Itzberry, sí. O, ¿cómo dijo que se llamaba? Manning. Jamie Manning. ¿Podría reconocer al hombre en la foto? No, señor. Pero no es su padre, eso sí lo sé. O al menos el hombre que pensé. Estoy muy confundida. Si recuerdo otra cosa, llámenos. Gracias. Benhampton, Nueva York. Su copia, señor. Gracias. La renta vence el primero del mes. El candado es nuestro. Son las únicas llaves. Casa de Lavacer. ¿Todos en este grupo estudiaron la historia de Roma? Es más barato que la alarma que tengo en mi casa. Oye, ¿algo que quieras compartir, puesto que entraste primero? El dueño dice que eran buenos inquilinos, tranquilos, limpios, pagaban a tiempo, tres hijos. Una familia promedio trabajadora, ¿no? Sí, vaciaron el lugar. Hasta la estufa se llevaron. ¿Hay información sobre si tenían camiones? No. Entonces alquilaron un camión. Sí, Garrett, alquilaron uno. Pero ya tuvimos que revisar las listas de todos los camiones de mudanza en el área de toda la semana anterior. Un dato atrasado. Pero piensa que le hablaré al mayor sobre tus buenas ideas. Gracias. Es un pedante. Sí. Albany, Nueva York. ¡Ey, Jamie! ¿Cómo te fue el primer día, Jamie? ¿Jamie? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre, hijo? ¡Ey, Jamie! ¡Ey, ay, ay, ay! ¡Aguarda, aguarda! A ver, espera. ¿Qué sucede? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Acaso alguien? Dime. Creen que soy estúpido. ¿Quién es? Es mi culpa. ¿Qué? ¿Qué es tu culpa? La maestra me pidió escribir mi nombre en el pizarrón y comencé, pero luego no me acordé qué nombre debía usar ahora. Y ahí me quedé como un tonto que no sabe escribir su nombre. Y los chicos se rieron de mí. No sé por qué no me acordé. Me confundí, creo. Lo lamento, mamá. Lo siento. No, no tienes por qué lamentarte nada. Lo lamento. Te amo, Jamie. Ah, es Michael. Michael Conway. Oh, te amo, Jamie. Lo lamento. Es que... parece que la vieja filosofía se ha olvidado. Robamos bancos, punto. ¿Estás sugiriendo que pongamos otra pomba? No. Solo digo que luchábamos por algo, o eso decíamos. Bueno, íbamos a pelear por la opresión. No veo que ayudemos a los oprimidos últimamente. Excepto a nosotros. Somos unos criminales comunes. Vamos, Carol. No, no, Tom. Es verdad. Parece que perdimos nuestro objetivo últimamente. Nuestra visión. Sí. Debemos robar otro banco. Formar una posición financiera estable otra vez y volver a nuestros propósitos. Lograremos llamar la atención de los que oprimen y hacen sufrir y destruiremos sus recompensas malavidas. Trabajaremos más que antes. Y gracias por recordármelo. Oye, Jimmy. ¿Qué? Mira esto. Mira esto. El mismo teléfono en Boston varias veces. Es el mismo que el de la caja. Mira, ¿qué tal si averiguamos dónde está para ir allá? Boston. Yo conduciré. Mike, es un viaje de seis horas. Y llegaremos a las cuatro. ¿Viajamos tanto para esto? Estos lugares te encantan. ¿Cómo le va? ¿Les puedo ayudar, caballeros? Sí. Sí. ¿Qué hizo ahora el pequeño Dickie? ¿Lo conoce? Dickie Williams, sí. Siempre estaba en problemas por una u otra cosa. De hecho, robó un auto. Y fue precisamente frente a la corte. Jamás tuvo respeto por la ley. Tuve que sacarlo de ese lugar. Qué vergüenza. Y no sabe ni la mitad. Tal vez debería esperar afuera mientras tú lo visitas. ¿Le temes al FBI? No. No quiero manchar de sangre mi traje cuando te golpee con el muro. ¿Qué? ¿Vale y yo somos así? Avísame si llama al gerente de las propiedades. Vaya, déjame adivinar. Querías ver un juego en Fenway. Supe que tenías un palco. Muy lejos de casa, ¿no crees? ¿Vas a invitarnos a pasar o qué? Pues eso depende. Necesito que investigues unas huellas de alguien llamado Dickie Williams. Lo lograremos. Es la clave. ¿Cómo lo identificaste? Siempre estaba en un bar. Casi vivía ahí. Cerca de aquí. Muy cerca. A diez minutos de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo es, Jimmy? La oficina de origen. Sí. ¿Dónde la conseguiste? ¿Qué importa si es de uno de los sujetos? ¿Dónde la conseguiste? Pensilvania. Hablamos ya de eso, ¿no es así? ¿Qué? La casa de Manning fue la escena de un crimen federal. Esta foto es evidencia y la retuviste. Envíe reportes completos de los movimientos que apuesto no te molestaste en leer. Estoy cubierto. ¿Vas a terminar en una penitenciaría federal? Esta arrogancia y esta basura de una misión de un policía renegado no van conmigo. Es porque ves la muerte de Phillip de una forma. Lo que necesitas para cerrar tu caso. ¿Sabes qué? Tienes razón. Con presión cometerán más errores. Y ahora te daré una buena noticia. Voy a ayudarte. Sal de mi oficina. ¡Largo! No olvides buscar esas huellas. ¡Demonios! Maldita sea. El agente Valentino se excedió, señor. Jimmy y yo encontramos una pista valiosa hacia el crimen de Phil. Solo la seguimos. Ajá. Y también se la embarraste a Valentino. E inferiste que era un bobo incompetente frente a sus hombres. Después de admitir que guardaste una evidencia crucial. Según mi libro, eso es comportamiento cuestionable. Si alguien se excedió aquí, ese fuiste tú. Este Valentino... Este Valentino es el hombre que está a cargo. Mike, sé lo que Phil te importaba. Pero debes dejar tus emociones en casa. Con la placa puesta, actuarás como un profesional. Y si estás en la jurisdicción de otra agencia de cumplimiento de la ley, trátalos con respeto. Si no puedes, lo entenderé. Pero entonces se acabó el caso. Piénsalo. Odul. Un momento. Es Val. ¿Para mí? Ajá. Línea 2. No puedo creer que me llamaras. Pues no puedo creer que robaras información vital de nuestra investigación. ¿Qué quieres? Revisé las huellas. Richard Dickey Williams cumplió cinco años por robar un motel a mano armada. ¿Y adivina qué? Sus huellas son las mismas que las del Nova. Estaba en el coche. Tal vez sea el asesino. Debo irme. De acuerdo. North Attleboro, Massachusetts. Por supuesto. ¿Qué rayos quieres de mí? Tengo una mujer que no sabe la hora. ¿Qué tan simple podría ser? ¿Qué tan simple? Cálmate. Trae un camión lleno de muebles, dos niños. Se atrasó media hora y estamos aquí sentados a medianoche en medio de ninguna parte. Aguarda. Son ellos. ¿Qué haces? Guárdala. Estos sujetos están dentro de la misma red, Jan. Si descubren quiénes somos, se acabó y no voy a dejar que eso pase. Si nos dejan en paz, me tranquilizaré. Tranquilo. Estoy calmado. Estamos descansando un poco, oficial. ¿Me muestra su licencia, por favor? Claro. ¿Quieren bajar del auto, caballeros? De acuerdo. ¡El mío está armado! ¡Tiene un arma! ¡Raman! ¡No te vayas! ¡No me dejes aquí! ¿Qué sucede? Ya lo traen. Una caja llena de esto en la cajuela. Están callados como un preso de guerra. Solo dice que pidió que lo llevaran y no sabe quién era el conductor. ¿En serio? Creo que están mintiendo. Lo sabremos llegando a Boston. Hola, rey. Hola, viejo. ¿Qué sabes de Gregory? Lo llevaron a Boston, es lo que sé. Jan lo hizo. Sí. Vendrá con Bárbara y los niños. Tuve que dejarlos enganchados en las afueras del condado de Berkshire. Si Bárbara supiera la hora, nada de esto estaría pasando. Oye, Dickie, ¿recuerdas lo de la casa de vidrio y las piedras? Sí, Carol. Todavía lo recuerdo. ¿Y tú? ¿Qué se supone que significa? Que me enferma tu actitud. No eres mejor que nosotros. Estuviste en Boston cuando la bomba le voló la pierna a ese guardia. Oye, eso fue hace seis años. Sí, claro. Y le crecí una pierna nueva desde entonces. Eso no lo creo. ¿Sabes qué, Tommy? Tú también tienes sangre en las manos. Hola, Patty. ¿Cómo están? Hola. Sí. Todo el mundo escuche. Cinco minutos. Ya vienen. Bien. Listo. Vamos, niños. Vamos a bajar. Vamos, rápido. Sí, sí. Pequeños, vamos allá abajo. Corren, corren. Oh. Ahí. Ahí. Ya llegaron. ¿Están bien? Todo bien. Espérame. Vamos. Hola, hola. Ay, lo lograron. Ah, fue fantástico. Acá están, niños. Qué bonita. Todo está bien, niños. Vamos. Lo lograremos, Jenny. Lo presiento. Este sujeto que atraparon puede ser el eslabón. Y tengo ideas propias al respecto. ¿No crees que estás exagerando un poco, huyendo a Boston así? No, es lo que estaba esperando. Lo que necesitaba. Ya no estaré en Jersey con cabos sueltos mientras toda la acción está en Boston. Ya no quiero esperar. Quiero a estos sujetos. Lo sé. Solo... cuídate mucho. Te llamaré en cuanto llegue a Boston. El hotel está en la cuadra del FBI. Estaré frente a las barbas de Valentino, Jenny. Es el problema, Mike. No te quiere ahí. Lo descifraremos luego. Quiero saber quién es el Salvatore Vela. No lo conozco. Pero si tú ibas en el asiento delantero. Ya le dije que pedí que me llevara. ¿Entiende? ¿Y siempre lo haces armado? Es un mundo peligroso, hermano. Sí, así es. Claro que sí. Y más con sujetos como tú, sueltos. Bueno, has estado en prisión por posesión de armas y ahora estás implicado en el homicidio de un oficial de policía. Creo que lo más seguro sería encerrarte hasta que me hables sobre Vela... ...o que mueras. Lo que pase primero. No tengo nada que decirte, viejo. Nada. ¿No quieres hablarme de tu amigo Dickie Williams? Quiero un abogado. Buena idea. De hecho, debes pensar en dos o tres abogados. Porque los he buscado mucho tiempo. Y, Gregory, debo decirte que... ...esto es personal. Llévenlo a su celda. Sáquenlo de aquí. Sí, señor. Oye. ¿Qué haces aquí? ¿No que el FBI no tomaba las cosas personales? Diablos. Por favor, fue un día largo. Podrías usar sangre fresca. No quiero que te le acerques. En este caso, no sabrías nada de Dickie Williams si no hubiera... Si no hubieras ocultado la evidencia. Sí, claro. Gracias. Muy amable. Dejemos eso. Sabes que soy muy bueno para esto. Vamos. Podría alterar mi estilo. Hasta manejé todo el camino. Tengo un traje nuevo. Un hermoso cuarto con vista. ¿Por qué no me pones en el equipo de inicio? Walter, Walter, no logré nada con David. ¿Qué encontraste? Encontramos una huella que es la misma de Salvatore Vela. Acá, Jean Carlamagne. 36 Búfalo. Cinco años por robo. Salió bajo palabra para estudiar y comenzó con el movimiento del frente. Y bombardeó una estación de policía. La educación es maravillosa. Garrett, ¿recuerdas esos recibos de camiones alquilados que encontramos en Pensilvania? ¿Qué pasa? Están abajo en el sótano. Quiero que los revises todos a ver qué encuentras. Oye, en mi barrio le llaman trabajo de segunda. Pues no estás en tu barrio. Todos los implicados en esta investigación han hecho ese trabajo desde el primer día. Yo lo he hecho por siete años. Y no te pedí que vinieras. Tú quisiste. Y es tu trabajo. La identificación de Salvatore Vela se quemó. Debemos ir a Binghampton a sacarnos las cosas de la bodega. Es demasiado tarde. Tal vez el FBI ya esté esperándonos ahí para ver cuándo nos presentamos. Hay disfraces allá, minutas de las juntas, un manual de bombas, efectivo. Si consiguen eso, nos atrapan. No, no pueden rasterarlo. Tienes razón. Está bien. Binghampton será un recuerdo. Quiero hablar de las bombas. Nuestro plan necesita estar más precisamente calculado que nunca. Sin muertes accidentales. Dupliqué estos mapas de tres blancos posibles. Nueva York y Nueva Hampshire. No creo que sea necesaria otra bomba, Ray. Necesitamos efectivo. Establecernos en nuestras casas en Ohio y quedarnos quietos. Hay que tomar el riesgo. Entre más bombas, mejor. ¿Sabes qué, Dicky? Solo quieres ver volar las cosas. Te lo advierto. No es el momento. Ahora escuchen. Concuerdo contigo, Tom. Creo que lo de Ohio es buena idea. Pero con las bombas seguiremos el plan. Creen que nos tienen. No hay mejor tiempo para mostrarles que el pueblo aún es fuerte. Es una táctica clásica, lo saben. Bien. Sí. Carol. Poder para el pueblo. ¿Qué puedo decirte? Tampoco yo lo disfruto. Al menos tú haces tu trabajo en Jersey. Tú fuiste quien quiso ir a Boston, Mike. Sí, sí. No empieces, ¿quieres? Te veré cuando llegues. Sí. 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 El guardia es viejo, no será problema. Es zurdo y su arma la tiene bien sujeta. Uno de los funcionarios controla el timbre de la caja fuerte. Bien hecho. No lo hago por dinero. Me ayuda a pensar, pero gracias. ¿Ah, sí? ¿De veras tocas? ¿En otra vida? No creí que los del FBI tuvieran otras vidas. Pues, porque tienes una mente estrecha. ¿Qué quieres de mi almuerzo? No. Supe que tenías un manual de instrucciones de una de las casas de Pensilvania. Quiero verlo. Acabamos de recibir la copia de Cuántico. Estaba en clave, no podíamos leerla sin una referencia, ¿entendido? Dijiste que era parte del equipo. Dije que eras parte del equipo, no el capitán. Lo verás a su tiempo. Nada como el presente. ¿Cómo vas con los recibos de los camiones que revisarías? Estamos en eso. Hay una tonelada de papeles en esas cajas. Nada como el presente. Entiendo. ¿Me dejarás ver esa caja o no? ¿Comienzas a entender el proyecto? Por años supimos que operaban con un alto grado de sofisticación. Pero hasta que lo descubrimos, no teníamos idea. En fin, mira esto. Saben de qué lado lleva el arma el guardia. Toman el tiempo de los trenes, de las patrullas, entregas de dinero al banco, semáforos, todo. Hasta toman el tiempo de los intervalos de sus escapes. Precisión y disciplina total hasta que le dieron a la Monaco. Sí. Phil era el tipo de policía para un caso así. ¿Sí? Instinto. Tenía un... Instinto increíble. Como un radar interno. Él... Sabía cuando algo no andaba bien con el auto. Cuando un sospechoso tenía culpas. Si una pista era buena o no. Solo lo sentía. Como ese día debió sentir que algo andaba mal con esos sujetos. Y eso lo mató. Siento no haberlo conocido. ¿Te importa si me quedo con esto? No, adelante. Pero no te lo robes. Oye, Val. ¿Sabes lo que presiento? Que pronto robarán un banco. Puede ser. No apostaré a nada a su favor. ¡Apártense! ¡A un lado! ¡Ada, arreglame! ¡Vamos! 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 ¿Eres policía o psíquico? ¿Por qué lo dices? A las dos de la tarde, el banco de Onondaga fue en el norte de Nueva York. Ciento noventa y cinco mil. ¿Nos vemos mañana? ¿Comemos juntos? No puedo. No es lo que piensas. No puedo. Le dije a mi esposa que llegaría temprano. Mentiste. Bueno, nos veremos. Claro. Hecho. Este es el Frente Libre Unido. Sullivan, Nueva Hampshire. Destruido a este país con sus socios corporativos. Debe pagar por esa destrucción. Queens, Nueva York. Un mes después. Está en el cuarto de máquinas. Bajo un cartón que dice bomba. Descríbemela. Es una de ellos. Alambres azules y amarillos. Un reloj de alarma. El minutero está en un pedazo de plástico cerca del tornillo de cobre. ¿Baterías de seis voltios? Así es. ¿Nada eléctrico? No. Trataré de desconectarla. Bueno. Listo uno. En una caseta. A una calle, como dijeron. ¿Qué dice? La compañía de energía quiere poner una planta nuclear en este sitio. El Frente está preocupado por la seguridad del ambiente. Y tratan de volarla. Tiene mucho sentido. Bobby, háblame. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Listo. Gracias a Dios. Déjame verlo. Están esforzándose mucho y nosotros no. ¿De qué estás hablando? ¿Qué? No puedes esforzarte en algo que no encuentras. ¿Tienes idea de lo fácil que es estar bajo tierra? En especial cuando estás entrenado para mezclarte y sobrevivir como estas personas. ¡No me hables de esfuerzos, maldita sea! ¡Corre! ¡Es mi turno! Con cuidado. ¡Lánzala más fuerte! ¡Dierfield, Ohio! ¡Allá voy! Ya no tenemos lugar. Sí, lo sé. Acabamos de mudarnos. Y es la tercera vez en este año que el niño tiene que mudarse y estar en este equipo. Significaría mucho para él. Lo lamento. No puedo hacerlo. ¡Así se hace, Joey! ¡Buen tiro! Sabe cómo es para un niño la adaptación. Y créame, puede jugar. Es un buen shortstop. Aunque me agrada, señor Howard. Y necesito un shortstop. No puedo hacer una excepción. ¡Corre, corre! Quisiera que solo lo viera. Haremos un trato. ¿Juega siempre usted con el niño? Sí, todo el tiempo. Hace falta un coach. Pondré al muchacho en el equipo si usted me apoya. Así podré justificarlo con cualquiera que quiera meter la nariz en el asunto. Escúcheme, fascinaría, pero... Mi trabajo me obliga a salir inesperadamente. Es... Solo hablamos de una o tal vez dos noches a lo sumo. No puedo hacerlo. Lo lamento. También yo. Buen tiro, Tommy. ¡Déjale con fuerza! ¡Jamie! Muy bien. Llevamos a... ¡Vamos, hijo! ¡Vamos a casa! ¡Corre! ¡Pánchalo, pánchalo! ¡Vamos, hijo! ¡Corre! ¡Pareces tortuga! ¡Es mi turno! No creo que esto funcione. ¡Adelante! Bueno, por fin entramos a ese almacén lleno de recibos de camiones. ¿Sí? ¿Encontraron una pista? No, pero pensé en algo que dijiste antes. ¿Que debes volver a Yerzi? Que hay un panorama mayor. Pensemos en eso. Rentas de camiones, de cajas de seguridad, de bodegas. Viajan con esposa e hijos. Eso significa escuelas, dentistas, niños exploradores. ¡Una vida! Jimmy y yo nos hicimos muy amigos en la primaria de Pensilvania. Ya cubrimos mucho de eso, Mike. Lo sé, pero pienso en algo importante siempre. No hemos buscado en las cosas cotidianas que hacen. Terroristas o no, debemos encontrar algo. ¿Crees que valga la pena? Creo que si el juego deja de funcionar, tú pones manos a la obra. Pero para que lo sepas, no será benéfico que llegues sin nada. Intentémoslo. ¿Bien? Sí. Harrison, Nueva York. Un mes después. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? En los últimos tres meses, he dirigido una de las investigaciones regionales más completas del FBI. En las últimas tres semanas, nuestros agentes han descubierto dónde comen los malos, dónde compran la ropa para sus hijos, las partes de sus autos y la pasta orgánica para sus dientes. Hasta supimos quién es su veterinario y que el perro también tiene un alias. Pero, ¿cómo no? Jimmy y yo... ¿Sabías que los le va a hacer? Van con un pediatra en Boston, que es el mismo de mis hijos. ¿Lo sabías? No, yo no lo... Tenemos agentes en esto en Massachusetts, Connecticut, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Rhode Island y Vermont. Estamos cerca, Val. Es genial. No lo es. A las 10.15 de la mañana, asaltaron un banco en Virginia. ¡Virginia! De veras que estaban tan cerca, que podía estirar el brazo y atraparlos, y ahora están a 500 kilómetros. De hecho, Virginia está a 250. No te sientas mal. Gracias. Sin ofender, Mike. Revisamos estos papeles de otra semana. Ayúdame, Jimmy. Está por algún lado. Puedo sentirlo. Hablas igual que Phil. ¿Quién mejor, cierto? Sí. Salvatore Vela. ¿Vela? Sí. ¿Quién es? ¿Quién? ¿No sabes? No lo sé. Yo supe de él una vez. ¿Hola? ¿Quién es Salvatore Vela? ¿Garrett? Val, nos acercamos. ¿Quién es? Salvatore Vela era un... era uno de los aliados de Jean Lamanne. ¿Quién crees que alquiló la bodega en Big Manto, Nueva York, con un camión rentado en Pensilvania? ¿El trabajo de segunda siempre funciona? Te lo dije, Gaby. Ya. Rómpelo. No hay tiempo para que leas, Mike. La vida familiar nos trajo tan cerca como las revistas. ¿Qué? ¿Los rastrearás por lo que leen? No, pero sí a quien se las envían. No hay domicilio en ninguna. Las compraron en los puestos. Tengo una lista aquí. Mira. Localización de bombas. Con mapas. Es material de juicio. Si vamos a un juicio. Cuando vayamos a juicio, Val, parece que Judy Himes era fanática del Cosmo. ¿Quién es Judy Himes? Judy Himes es la mujer que vive en la calle Maple 37, Nueva Haven, Connecticut. ¿Nueva Haven, Connecticut? No. ¿A este? No. ¿Y este otro? Sí, lo he visto. Fuimos vecinos año y medio. ¿Lo... ¿Lo conoció bien? Solo de saludo, en realidad. Pero Lori March era muy unida a ellos. Era niñera de ambas. ¿Tiene idea de dónde encontrarla a Lori? Ah, sí, claro. Trabaja por el agua en una concesionaria. Puedo llamarla. ¿Por qué no lo hace? Claro. Pase. ¿Notaste algo diferente con ellos? ¿Algo extraño? No creo. Bueno, eran muy lindos conmigo. ¿Aún te escriben? No, y eso es lo raro. Bueno, fui parte de su familia un tiempo y luego... ni una tarjeta de Navidad. En especial después del accidente. Es muy extraño. ¿Cómo dices? La señora Himes conducía. Yo sostenía el bebé. Y de alguna parte salió un tipo que la tomó por sorpresa y ella como que... ¡Oh, por Dios! Y antes de darse cuenta nos estampamos contra el edificio. Pero sujeté al bebé con todas mis fuerzas y nadie salió herido ni nada. Siempre estuvo muy agradecida y siempre me lo demostraron y todo eso. Y luego... ¡Puf! Desaparecieron los Himes. ¿Cómo dicen que se llaman? Le va a ser Patty y Ray. Escucha, ¿la policía llegó a la escena del accidente? Todo el mundo. Fue en plena luz del día y estábamos en un muro. Lori, ¿sabes si la policía abrió un expediente? Por supuesto. Duró una eternidad. Iba a llegar tarde a mi trabajo y mi jefe siempre estaba encima de mí. Oigan, ¿hablo mucho? ¿Lo que les dije les va a servir? Es claro que el expediente solo tenga alias. Lástima que nuestra amiga Lori no sabía cuál. Bueno, creo que eso hubiera sido súper señor. Lori March estuvo en el accidente y no usaba ningún alias. Ajá. Michael Garrett, James O'Doul, les presento a Brenda Fisher, la mujer del accidente con Lori March. Brenda Fisher también se llama Patty LaVacer. Ahora solo tenemos que encontrarla. Llama a DMV, Nueva York. ¿Sabes que solo tiene un domicilio falso? Tardarán al menos dos años. Llama, por favor. Necesitamos un punto de... un punto de partida. Mike, todos sus planes están muy bien organizados. Sus vidas domésticas son legales. ¿Y sabes para qué son meticulosos una y otra vez? El seguro. Patty LaVacer se equivocó. No desechó esa identificación. Contactamos a la compañía de seguros. Tengo un buen domicilio. ¿Dónde? Cincinnati. ¿Cincinnati? Sí. Pues no está mal para un par de policías de Jersey. Se portaron muy bien. Escuchen, me gustaría invitarlos, pero entienden que de ahora en adelante es estrictamente un asunto del FBI, ¿o no? Es gracioso, ¿no, Jimmy? Demasiado. Sí. Sincinnati, Ohio. Sincinnati, Ohio. Muy bien. Ahí está nuestra terrorista. Sí. Podría ser tu vecina. Pues tal vez lo fue en algún momento, Mike. Ya sabemos que este grupo se maneja como una familia. Solo debemos seguirla y nos llevará a donde queremos ir. Vámonos, Mike. Atención, está saliendo del estacionamiento ahora. Sincronización, está saliendo del estudio. ¡Cuáles! Gracias por ver el video. Bueno, este. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí está el joven Dickie Williams. ¿A dónde nos llevarán? ¿Volter Williams va hacia ustedes en un cuatro puertas amarillo? Vayan tras él. Nos quedaremos con la evasión. Lo tengo. Allá vamos. ¿Listos, niños? Con cuidado. No. 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 Cuidado con esos paquetes, ¿sí? No. 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 ¡Hola, compañero! Hola, ¿qué tal? ¡Hey, buen muchacho! Vamos, ven, ven. Cálmate, ya vamos a llegar. Se está alejando de la casa. Sí, lo veo. Viene hacia dos de mis hombres. Aprésenlo. Entendido. ¡Policía! ¡Al suelo! Más rápido. ¿Qué, qué? Más rápido. Tal parece que saben que estamos aquí. Detendremos el auto. ¡Vamos por ellos, todo el mundo! Dobla en ese callejón detrás de la oficina postal. No creo poder lograrlo. Pues debes poder. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Policía! ¡Abajo! 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 ¡Bajo el pelo! ¡Las manos atrás! ¡Las manos atrás! ¡Obedezcan! Hola, Ray. Por fin te conozco. Estás bajo arresto. Quiero presentarte a un amigo mío. Mike Garrett, policía del estado de Nueva Jersey. Nos recuerdas, ¿verdad? Bueno, llévenselo. Suba, señora. Arriba. Sí. Ve con él. Eso es. Eso. Hola. Hola, felicidades. Gracias. Y bueno, ¿a qué horas van a venir? Vamos para allá. Déjame hablar con Bárbara. Bárbara. Carol. Hola. ¿Quieres que llevemos algo? Sí, unas velas, por favor. Puedes creerlo. Olvide las velas. Aguarda un segundo. Es mi otra vez. Claro. Claro. ¿Hola? Habla el agente del FBI, Walter Ellison. Están rodeados. Carol, es la policía. Escapen. ¡Suatén, tren ya! ¡Ahora, ahora! ¡Policía! ¡Ahora! 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 Quiero llamar a un abogado. Quiero llamar a Thomas Manning. Pero no tengo su número telefónico. Tal vez tú podrías dármelo. Y también su domicilio. Oiga, la ley dice que puede hacer una llamada. Bueno, pues, sabes que tienes mucha razón. Así es. ¿Por qué no lo llevan a un teléfono? Vamos al teléfono. ¡Bien! ¡Oigan! ¡Con cuidado! Oiga, dijo que podría llamar a un abogado. Claro que sí, Dicky. Tú puedes. Asesinaste a un policía en Nueva Jersey. Allá es donde harás tu llamada. Es la buena noticia, Dicky. La mala es... El policía que asesinaste era mi mejor amigo. Su hijo es mi ahijado. Es tu peor pesadilla hecha realidad, amigo. Porque mi pareja y yo te llevaremos allá hoy. Y cuando llegues allá podrás llamar a tu abogado. ¡Si llegas! Oiga, no puede dejar que esto pase. ¡Es ilegal! Solo se encuentra en el cuerpo. De acuerdo, de acuerdo. ¿Quieren a Manning? ¡Quieto! 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 ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Sí, señor! ¡Búsquenlo en la habitación! ¡Aquí no hay nadie! ¡Bajardo a poco! ¡Bajardo a poco! Está caliente. Tan cerca, maldición. Seis meses después, Virginia Beach, Virginia. Estaría enfrente. Hijo, cuidado con los autos. De acuerdo. Se acabará el dinero en unas semanas. Tendríamos que asaltar un banco. ¿Sabes? He estado pensando... Tal vez ha pasado suficiente tiempo. ¿Para qué? Para nosotros. Para vivir nuestras vidas. Tienen al resto del grupo. Deben saber que Dicky jaló el gatillo para matar al policía. Tal vez ya nos olvidaron. Oh, linda, no lo creo. Tal vez no ha olvidado, pero... No hemos asaltado un banco ni bombardado un edificio desde Ohio. Sabemos falsificar identificaciones. Si no hacemos nada ilegal de nuevo, no nos buscarán. Podríamos... trabajar... honestamente. Suena como un programa de protección de testigos. No sé si será posible. Los que bombardearon la Universidad de Wisconsin en el 69 aún andan sueltos. Es posible. Sí. Ha estado tan tranquilo esto que casi olvidé quiénes somos. Yo quiero olvidarlo. No por nosotros. Por él. Sí, lo pensaremos. La cena está casi lista. ¡Jamie! ¡Hijo! ¡Hora de comer! ¡Ven a lavarte! ¡En un momento! ¿Dónde está mi hijo? Lo cuidarán. Thomas Manning. Está usted arrestado... por la muerte de Philip Lamonaco. Entre otras cosas. De pie. No, debo ver a mi hijo. Déjela hablar con él. No. No, no. No lamento, Jamie. Debes perdonarnos. No, no. No, no. Te amo. ¡Hijo! No olvides que tu nombre es Jamie Manning. ¿De acuerdo? Buen trabajo. Eso creo. Tomás Manning y Richard Dickie Williams... fueron culpados de homicidio en primer grado... por la muerte de Philip Lamonaco. Junto con Manning y Williams... Carol Manning, Ray Levaser... y Yang Lamann... y Bárbara Curzi... fueron juzgados en la Corte Federal... por su participación en múltiples bombardeos. Philip Lamonaco... fue el policía estatal número 48 de Nueva Jersey... que murió en la línea del deber. Mariano de M negadores self... que murió en la Guardia del Monte... dice que mir M Been a la GSota... y mas fue el policía de Israel. Así que la que murió de Amon star... y laLOL laерámica perdó en el K controcón... que murió en el Espíritu. Vuelió en el año... y luego de las destacadas... Gracias por ver el video.